¡Alfa! ¡Alfa! ¡Es la margenina! ¡De Alfredo Guillén! ¡Vamos, cuándo es el marocinque! ¡Con esa guitarra! ¡En la segunda! ¡Vamos! ¡A todos los amigos, los familiares! ¡A ver! ¡Con todos sus huichupas! ¡Para Oaxaca! ¡Ahí están las señoritas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a acompañar a los amigos de Paipa Paipa! ¡Es el pasito! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A también para la familia Quispe, para la familia Guerreros, para la familia Mendoza, para la familia Chuma, para los amigos de Colquamarca! ¡A la primera pelea! ¡A ver de dónde son! ¡O alguien nos informa! ¡De qué parte! ¡De Santo Tomás! ¡Versus! ¡Paipa Paipa! ¡Santo Tomás vs Paipa Paipa! ¡A ver! ¡Estamos ya! ¡Ya estamos ya! ¡Ahora sigue señores! Los ronderos, bien cuidados, bien revisados los zapatos, bien revisados las manos, por favor. Santo Tomás, vaya paipa, paipa. Santo Tomás, vaya paipa. Santo Tomás, vaya paipa. Santo Tomás y paipa, paipa, que bonita pelea. Ahí está, hay baileadores, bacanes, baileas, también se ponen bonitos nombres. De verdad, cuerdas andinas de Chumbivilcas también dice que hoy día va a estar. Paipa, paipa, de vuelta. Paipa, paipa, arriba, arriba, Santo Tomás, los dos. Paipa, paipa. Santo Tomás está, a ver, con el colito. ¡Vamos, muchachos! ¡Enseñame a bailar hoy día! ¡Yo te voy a enseñar a amar! ¡Ah, qué sé, salido! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Gracias. Gracias. Muchas gracias, Paispa Paispa y Santo Tomás, ellos también. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Paispa y Santo Tomás. Gracias, Paispa y Santo Tomás. Gracias, Paispa y Santo Tomás. Gracias, Paispa. Gracias, Paispa. Gracias, Paispa y Santo Tomás. ¡Arriba, Santo Tomás! ¡Arriba, palpa, palpa! Gracias, Paispa y Santo Tomás. Gracias, Paispa y Santo Tomás. ¡Vamos, Paispa y Santo Tomás! 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 ¡Vamos, Paispa Muchas gracias señor, igual bandera ¡Sotterna! 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 ¡Vamos! La pelea de Jairo Chávez en el año de moda. Que bonito de agarrar la pelea, vamos Gerito, Chávez. A ver, siguiente peleas, las damas. El que gana dice se queda con el Jairo Chávez. No agarres, no agarres. A ver, vamos. Así que señores, a ver, seguimos. Los siguientes peleadores. Peleadores. Que bonito, que bonito lo pelea. Siguen, siguen. Siguen, siguen. Siguen, siguen, siguen. Siguen, siguen, siguen. Siguen. ¡Gracias! 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 Los señores que están... y señores públicos que están con el escenario, por favor, bajar. bajar, por favor. Les suplica Delsonevista. Por favor, Listo. ¡Gracias! 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 Oye, para la siguiente pelea, muchas gracias. Los amigos de Paicama, arriba Paicama, arriba Paicama, arriba Paicama, arriba Santo Tomás, arriba Paipa, los amigos de Colquemarra, y han venido hoy día de los preferentes comandiales a Paicama, aquí está Kavako, 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 está Kavako, aquí está Kavako. ¡Así nomás! ¡Aquí se va a ver, señores! ¡Acá las señoritas! ¡Ahí está Guatachamando Juanda! ¡Ahí está Guatachamando Juanda! ¡Qué bonito, qué bonito, de verdad! ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! ¡Aquí se ven! ¡Ven! 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 Vamos ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, viejito! ¡Ven! 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 ¡ay! También un solidito para familia... ¡Tantani! ! ¡Familia Tantani también! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado. Ahí está. Ahí no vamos, ahí no más. Abre el salón de ti y está acá. Es un chiquete. Jero Charles. ¡Acá! 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 Cuidadito. Ahí no más, ahí no más. Ya está ya. Siguiente, siguiente. Siguiente. Fuera. ¡Y eso está bien! Un saludo. ¡Vega! El chino, ¡Vega! ¡Sapanian! ¡Vega! ¡Ana me levanta! No hay zapas de aquí. No hay zapas de aquí. ¡No se dan. Siguiente, siguiente y ya está ya, listo Siguiente, siguiente Vamos, vamos Qué bonito Siguiente, siguiente Gracias, gracias Siguiente, siguiente Siga agarrarse Gracias a los amigos Y también para La familia, curo Siguiente, siguiente Gracias Gracias al señor Alperado A familia Chocna Para la familia Vení Ahí estamos ya, a ver Siguiente pelea Vamos Ahí están los roteros Por favor, atento Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Paisita Paisita también Está ya Más tarde Yo voy a tomar Acá Que ingresan Que ingresan Qué bonito 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Devad. Te parito. A ver. Ellos tienen que manejar el calemuyo. Ellos ya eran como chupas, no? Por mi, normal. Hola, interesante la pelea ahora, interesante la pelea, a ver, ahí está el zorrito, Martínez. Gracias, gracias, familia Castellanos, familia de Nacho, para familia Conte, de igual manera para la familia Piardo, ¿no? Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres ver, ¿quién quiere? Aquí, ¿qué le gusta? ¿quién quiere? ¿Quién quiere? La siguiente pelea que está librando sí, a ver, ¿eh? Muchas gracias, chumbe, milgas, gracias, colcamarga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay. Gracias.